¿Qué es la historia de la traducción? Es una alternativa a la historia tradicional de las ideas. Sin embargo, con frecuencia, la materialidad de esas ideas en los textos, en la circulación de los textos, el arraigo social de los textos, la recepción de los textos, es lo que muchas veces queda más en penumbra en la historia conceptual. En este sentido, creo que la historia de la traducción estamos viendo cómo nos obliga a reflexionar sobre cómo esos textos circulan, cómo se materializan, cómo se reciben, cómo se difunden. Y en este sentido, digamos, vienen a arrojar luz sobre ciertos aspectos de la historia conceptual que han quedado claramente subestudiados hasta el momento. En cierta manera, vemos también cómo desde el momento que no hay una coineo, que el latín deja de ser una lengua coinética, también el francés, el siglo XVIII, empiezan a surgir, digamos, la vernacularización de los textos escritos. Se hace cada vez mayor. Y esto también se extiende a las lenguas, digamos, menos cultivadas. Me gustaría ver algunos puntos en común. Digamos, yo lo que he pensado como mi aportación a este debate, creo que más interesante que entrar en cuestiones de detalle, aunque hay muchísimas cuestiones de detalle que han llamado mi atención poderosamente y trataré de, digamos, mencionar algunas de ellas en el transcurso de lo que voy a decir. Pero lo que me gustaría decir es más bien, lo que me gustaría plantear son cuestiones que creo que merecería la pena explorar de manera, con una mirada más amplia. Es decir, que cada uno hasta ahora se ha centrado. Hemos visto como, por ejemplo, Capixín ha pasado al guaraní, a poner, a hacer un gran esfuerzo para entrar en contacto y en diálogo con otro tipo de lenguas, con otras lenguas. Y los resultados yo creo que son absolutamente esperanzadores y muy interesantes, el poner en paralelo. Entonces, me parece que, siguiendo en esta línea, propondría algunas posibles líneas que podrían rendir buenos frutos, según yo lo veo. Por ejemplo, en Historia Conceptual, algo casi axiomático, porque en realidad en Historia Conceptual también parte uno de los padres o uno de los abuelos de la Historia Conceptual, Otto Brunner, cuando publica su gran libro sobre Tierra y Poder o Tierra y Dominio, pues es un poco el esfuerzo, precisamente, de entender la alteridad como alteridad. O sea, es un esfuerzo de traducción lo que está haciendo en ese libro. O sea, la Historia Conceptual parte de una voluntad de traducción en el tiempo. En cierto modo, la Historia Conceptual tiene que ver con el viaje de los significados. O sea, parte de la idea de que no hay significados sin un arraigo social. Es decir, que en realidad todo significado está datado, está contextualizado y está, digamos, localizado. Por lo tanto, desde ese punto de vista no existe, precisamente, la Historia Conceptual, contra lo que mucha gente cree, no habla de conceptos en abstracto, sino más bien de cómo se manejan los conceptos en las determinadas sociedades. Otra cosa es que, al considerar periodos largos, la semántica histórica se ve obligada a hacer generalizaciones. Por supuesto. Pero el ideal de la Historia Conceptual es una Historia Conceptual arraigada. Es decir, que los conceptos significan ciertos rangos de significados que están siempre en circunstancias locales, concretas, etc. Y en ese sentido, la modernidad política puede ser definida por autores como Coselec, por ejemplo, y otros, Carl Smith también, como la época de las singularizaciones, la época de las singulares colectivos. Es decir, la característica, esto puede resultar muy técnico para la gente que no está familiarizada con la Historia Conceptual, pero la característica fundamental de los lenguajes políticos modernos es que se generan un tipo de conceptos muy especiales que no existían con anterioridad y que en la jerga de la Historia Conceptual llamamos singulares colectivos. Es decir, grandes conceptos que tienen un enorme nivel de abstracción, pero que se pueden aplicar en situaciones pragmáticas muy diversas. Por ejemplo, los clásicos ejemplos que menciona Coselec, de los estados, de la multiplicación, se pasa al estado. De las libertades, se pasa a la libertad. De los progresos, al progreso. De las historias, a la historia, etc. Es decir, la modernidad política, en buena medida, es un proceso de singularizaciones. Es un proceso de creación de grandes singulares. Entonces, yo me pregunto si no podríamos utilizar esta herramienta para ver cómo, al igual que hemos visto algo de esto en las lenguas castellano y portugués, podríamos hacer algo similar con el euskera, con el quechua, con el aymara, con el lengua macuche, etc., con el moraní, etc. Es decir, ¿hasta qué punto en esas lenguas, en un proceso probablemente más dilatado, se produce, esto no lo sé, si es posible ni siquiera pensarlo, porque no sé si hasta qué punto en esas lenguas la formación de los singulares, de los plurales, es probablemente muy distinta. Claro, siempre la historia conceptual europea, ahora estamos lanzando una historia conceptual europea, ha salido un libro recientemente, precisamente, que se titula Conceptual History, de European Space, que es un poco el intento de fijar unos grandes alineamientos de lo que puede ser una historia conceptual europea. Entonces, si hiciéramos algo parecido en un intento de aproximación a historias conceptuales en lenguas amerindias, por ejemplo, se está haciendo en otras lenguas extraeuropeas, por supuesto. Hay un libro, bueno, muy importante, que seguramente conocerán de Douglas, ¿cómo era? Es Hounsel, no, Hounsel, no, no recuerdo, es una pieza por Hounsel, creo que es, que se llama Translating the West, que es una historia conceptual de los conceptos políticos en Japón, la época Meiji, etc. Entonces, claro, es un caso, yo pensaba, escuchando todas estas intervenciones, es un caso totalmente diferente también con los amerindios, por ejemplo, porque, aunque, digamos, otras sociedades extraeuropeas incorporaron conceptos políticos europeos, de manera, como China, como Japón, como Corea, esto está siendo estudiado, de manera muy rápida, es decir, hubo un proceso de importación masiva de conceptos políticos occidentales. Nada de esto sucedió, y esto es una diferencia importantísima, que ha salido a relucir en varias ocasiones, en, por ejemplo, la intervención de, se deduce de la intervención de Capucín, pues que, evidentemente, hay un largo periodo, es decir, desde el siglo XVI, sabemos que los primeros textos publicados en lenguas indígenas, o más bien en lenguas generales, pues el primer libro publicado en Lima es una doctrina cristiana, a finales del siglo XVI, el primer libro publicado en México es una doctrina cristiana, bilingüe, bueno, en el caso de Lima es trilingüe, porque es castellano, quechua y aymara, en el caso de México es bilingüe, en el caso de Manila, a finales del siglo XVI, primer libro publicado en casi todos los lugares donde fueron los españoles, el primer libro publicado en todos esos lugares es una doctrina cristiana, y esas doctrinas cristianas son bilingües, es decir, que está en tagalo y está en castellano, por ejemplo. Entonces, eso es muy interesante porque ahí tenemos una especie de pequeño diccionario en el que muchos de los conceptos que luego pueden ser conceptos políticos, que es otra de las preguntas que hago, hasta qué punto, como se ha podido ver en el caso también de la euskera, los conceptos políticos modernos que tienen una relación de filiación con el lenguaje religioso, en cierta medida, muchos de estos conceptos han surgido en el contexto de los catecismos, bueno, pues hasta qué punto, digamos, se produce continuidad o se produce, por el contrario, quiebra o innovación conceptual en cómo se innova y cómo se continúa entre el lenguaje religioso y el lenguaje político. Otra pista que ofrezco y que en realidad me ha sido sugerida también por la intervención de Capucín, tiene que ver con lo que yo llamaría metáforas subyacentes o metáforas de base de los conceptos. Con frecuencia, un gran cultivador de la historia conceptual, que es más bien especialista en historia de metáforas, que se llama Hans Blumenberg, en varios de sus libros ha insistido mucho en que en realidad los conceptos, aprovecho para decir que no es tan interesante estudiar conceptos aislados, sino precisamente en redes conceptuales, es decir, la idea de constelaciones conceptuales de redes conceptuales de campos semánticos es probablemente más fructífera en términos de análisis que justo un concepto aislado. Inevitablemente uno te lleva a otro, etc. Entonces, la cuestión es la siguiente. Según Blumenberg, todos los conceptos básicos tienen una infraestructura por debajo de ellos que son las metáforas fundamentales, lo que llama el Grundmetaphone, o sea, las metáforas fundamentales. Y esas metáforas son las que estructuran las redes conceptuales. Es decir, por ejemplo, en el caso de… hemos visto que la diferencia entre quechua y aymara con respecto al lenguaje político, tal como nos lo ha presentado Capixín, tiene que ver con que dentro de quechua hay como una… predomina más bien una lógica patriarcal, una lógica de la afiliación, mientras que en el caso de aymara parece predominar más en una lógica más horizontal, igualmente familiar, pero no tan vertical, sino más horizontal de la fraternidad o de la hermandad. Esto es muy interesante. Luego, en el caso de Guaraní, parece ser… ella proponía el término social o político. Yo propondría quizá… es una pregunta, es una propuesta y igual va muy descaminada, pero no sé hasta qué punto Caray, que sé que refería a españoles, a cristianos y tal, pero también refería a vecinos. Entonces, quizás es una lógica local o en parte al menos local. Es decir, buscando… Residencial. Residencial, sí, territorial. Territorial, más que política en ese sentido. Entonces, bueno, esas son las grandes metáforas que están debajo también de los lenguajes políticos tradicionalmente en Occidente. Es decir, el gran debate entre Platón y Aristóteles es sobre cuál es la metáfora mejor para explicar la política en otros términos. Platón dice que es la familia y Aristóteles, desde el comienzo de la política, dice que es desonada, que la familia es una cosa. Es decir, más en la línea guaraní que en la línea quechua. Dice, no, no, una cosa es el padre de familia y no sé qué y otra cosa es la política, que eso tiene que ver con otros. Hay un mayor grado de igualdad, entonces eso la asemejaría más por un lado a Aymara, pero por otro lado a Guararaí. O sea, es otra lógica. Pero lo que quiero decir con esto es que en realidad eso no es, las distinciones básicas, conceptuales, son metafóricas, casi siempre son metafóricas. Y esa aproximación por vía de metáfora, que he encontrado también en el euskera, en varias, por ejemplo, cómo se traduce en el euskera, y eso también me pregunto hasta qué punto podría ser útil esa… Hay una duplicidad, si te fijas, Javier, no sé si lo hemos hablado alguna vez. Casi siempre hay una forma más o menos tomada del castellano, del latín, una forma latina, es decir, libertad y parraguerre en el árbol de Guernica le dice libertadea, no dice. Pero luego hay otros términos más idiomáticos, más próximos al vascuense, que empiezan a ser utilizados. Hay uno que no recuerdo cómo era, Locade, que después Sabino Arana ha inventado otro, que es Ascatasuna, que es una idea… Es decir, son términos que desde raíces euskéricas generan una palabra nueva, formando eso. Entonces, eso en el euskera se da casi matemáticamente. O sea, hay una igualdad que es igualdad y hay una igualdad que es verti… No, igualdad. Ah, verdintasuna. Verdintasuna, sí. Pasa con sociedad, también que, bueno, que en sociedad se buscan, bueno, varias guisarte, se busca… Como, digamos, son términos… Hay en casi todos una duplicidad. Yo me pregunto si en esto… Creo que ahí se da mucho menos en el caso de las lenguas amerindias. Es decir, me da la impresión de que, por ejemplo, yo he visto que Nahualt, en un catecismo de la Constitución, también dejan Constitución como constitución, o sea, con la misma palabra. Probablemente hay términos que no tienen un equivalente y entonces tienen que recurrir a la misma palabra. Pero por lo que he visto, y eso es una de las claves también de las largas, como se dice, perifrasis, ¿no? Es decir, la necesidad de explicar de una manera muy extensa términos que en castellano se utilizan de manera más abreviada y por eso las traducciones, pues, efectivamente, no solamente es una cuestión de énfasis, sino probablemente de hacerse comprender. Hay otra cuestión que me parece interesante. Yo creo que hay bastantes reflexiones sobre la traducción de la época que no hemos utilizado bien. Es decir, utilizamos cuestiones de traductología posteriores, pero en la época misma no se nos olvide que, bueno, el gran padre de la hermenéutica moderna, Schleyer-Macher, publica en 1813 el famoso ensayo sobre las dos formas de traducir y ahí plantea esta cuestión que luego, que había sido ya planteada, es verdad, por D'Alander y por otros autores en otros momentos, ¿no? Es decir, si conviene más traducir aproximándonos al receptor o aproximándonos al emisor. Es decir, traducir de una forma más literal o de una forma más adaptada al que va a recibir el texto. Esta disyuntiva en realidad estaba puesta ya desde la retórica aderenium, ¿no? O sea, es de los romanos. Hay una forma de traducir que dicen Ut Autor, creo que es, es decir, más próxima, y Ut Interpres, ¿no? Es decir, más próxima al que va a escuchar el mensaje. En general, todas estas traducciones que estamos viendo son más bien Ut Interpres, es decir, están hechas, quizá con una excepción, el caso que ha presentado Gertrudis probablemente es más una búsqueda de algo intermedio, ¿no? Por lo menos es esa traducción del término, que no recuerdo cómo era, como parlamento. Por cierto, escuchándote, y aprovecho para plantearte esta pregunta, para luego me preguntaba, porque no he hecho esa búsqueda, si el verbo parlamentar es en realidad posterior o anterior al término parlamento. Porque parlamentar en castellano tiene también el sentido de una especie de treguar, misticio, con otro, es decir, con un enemigo posible. Es decir, que parlamentar no, tiene un sentido que no, que va más allá, o sea, una cosa es el parlamento como algo interior, sea en el sentido de hablar, de tener un parlamento con alguien, o sea en el sentido ya de una asamblea, y otra cosa es el parlamento en el sentido de tener una especie de negociación, que eso habría que ver cuando surge y tal, no sé si digo en castellano, porque es probable que la palabra sea más antigua. Bien, entonces, otra línea, estoy acumulando demasiados deberes para, pero otra línea posible, que no ha salido casi a relucir, quizá más en el caso de un poco de lo que decía Gertrudis, ¿no? La cuestión de los traductores, los intérpretes, es decir, el enorme poder de los intérpretes, sobre todo en sociedades orales, básicamente orales, ¿no? Ahí tenemos que acordarnos de los ensayos clásicos de Walter Ong sobre la oralidad y la escritura, ¿no? Tan estimulante por muchos sentidos, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, son las juntas de Guernica, se ve claramente, o sea, hay un trabajo de Alfredo Rosa que dice, los que sabían, los que actuaban de intérpretes, tenían en su poder un enorme poder, que lo dice, los que dominaban el quechua, decía Castelli, recordaba Joel, tenían un gran poder, ¿no? Es decir, el ladino, los ladinos de... O sea, yo creo que esa figura se ha estudiado un poco, pero yo creo que la cuestión del mediador cultural, el poder del mediador, y cómo el mediador mediatiza y cómo utiliza, no sé, pues los vocabularios, por ejemplo, yo que recordaba el vocabulario de Montoya para el guaraní, pues el diccionario de la Ramendi, o sea, hay muchos equivalentes, siempre hay algún texto o diccionario básico al que se remiten, que generalmente es anterior, y entonces, y por otra parte, los textos de la doctrina cristiana. Entonces, ¿cómo se utilizan esos instrumentos al servicio de este lenguaje nuevo político, no? Bien, simplemente yo creo que retomando un poco también lo que se decía esta mañana, ya para ir terminando, alguien esta mañana, creo que era Noemí, decía que los actos, o no, creo que era Gonzalo, bueno, no sé quién era, era la cuestión de que sugería que una traducción es un acto, un speech act, ¿no? Un acto de habla, pero yo creo que una traducción también es un acto, un reading act, ¿no? Raymond Monnier, comentando un texto de poco, decía eso, ¿no? Que las traducciones son acts of reading, ¿no? O sea, cómo se van leyendo y cómo se producen cadenas de cadenas muy interesantes de ver cómo estas traducciones van pasando de unas a otras y generan, digamos, fenómenos de adaptación muy interesantes que hay que comparar. Larra tiene un texto muy interesante de 1836 sobre las traducciones y en ese texto Larra reflexiona, por un lado, muy de pasada, pero algo muy interesante, dice, no es lo mismo traducir de un país a otro que traducir de una época a otra. Entonces, dice, por ejemplo, Leandro Fernández de Moratín, Moratín fue un buen traductor porque tradujo, por ejemplo, a Molière, le médecin, malgré lui, lo tradujo como el médico a palos, creando una, en realidad, una traducción completamente libre, una recreación, pero ¿qué hizo al fin Molière? Pues hizo lo mismo con Plauto, con Terencio, o sea, ya en el siglo II, en la época, antes de Cristo, en la época de la República Romana, los grandes comediógrafos latinos. ¿Y qué hizo Plauto y Terencio? Pues traducir a Menandro y a Aristófanes a los grandes comediantes griegos. Es decir, se da cuenta, Larra, de que hay una especie de enorme, digamos, que la cultura es un tejido, en buena medida, de intertextual, interlingual, intercultural, de traducciones y recreaciones a lo largo del tiempo. Y que, bueno, desde los griegos hasta los republicanos romanos, o los franceses del siglo, de la Edad Clásica, o los españoles de la Ilustración, como es Moratín, o los... Es decir, esa idea yo creo que está muy... y habría que ver un poco también en el caso de las lenguas amerindias, porque no se inventan. También el euskera tiene la traducción de la Biblia. O sea, quiero decir, ¿cómo se... aunque sean lenguas básicamente utilizadas en un registro más religioso, tienen una... quizá no en el caso de la lengua mapuche, que no tenemos esos testimonios, y que hay que ir a buscar más lo oral, pero en las demás lenguas tenemos ya un corpus suficiente, lo decía también Capuchín, para... es decir, no estamos naciendo. Es decir, este lenguaje político no surge como una seta de la noche a la mañana. Sí, surge, digamos, movida por una necesidad de los criollos para dar a conocer una extensión, digamos, en un lenguaje político nuevo, pero lo hacen valiéndose de instrumentos que vienen de muy atrás y convendría conocer un poco cuáles son esas raíces anteriores. Bueno, yo creo que me he extendido demasiado, entonces vamos a abrir el debate. ¿Quién quiere tomar la palabra, plantear cuestiones? Sí. Susana. Susana.